Que no solo es una promesa como las que les hacían en campaña, que solo les decían, lo vamos a hacer. Hoy la diferencia es que las cosas sí se hacen. Yo no merezco tanto amor. Yo quiero decirles, de mí todas las obras justas, de todos los puentes arrebiatados, como decimos nosotros, es tan grande como el amor que este presidente le tiene a su pueblo. Y regresó la señora María Chichilco. Y no ha vuelto, no ha vuelto la señora Chichilco. Y no, allá por Morazán construyeron un puente. De acuerdo, pero San Agustín no ha regresado desde ese momento. Esta calle conecta carreteras litoral con el distrito de San Agustín, en el municipio de Bucelután Oeste, El Salvador. Esta misma se encuentra en deterioro y no se sabe hasta cuándo la mejorarán. Pues lamentablemente las calles de San Agustín están completamente deterioradas. Aquí no hemos tenido a alguien que se preocupe por San Agustín. Para empezar, no sé si ustedes ya treparon por esa calle, como está del despio hacia la colonia. Si ustedes van a continuar de aquí, de San Agustín a Galingagua, la misma cosa. Ya no digamos si vamos a continuar hasta Berlín. Cuando ganó Nayibu, que la presidencia se hizo presente. Nosotros buscamos a la señora Chichilco, a la María Chichilco, como estructura. Vino ella aquí con nosotros. Tuve la oportunidad de acompañarla hasta Berlín. Y lamentablemente ella se compromete y dice, sí, vamos a paventar la calle San Agustín. ¿Y regresó la señora María Chichilco? No ha vuelto, no ha vuelto la señora Chichilco. Y no, allá por Morazán construyeron un puente en menos de 24 horas. De acuerdo, pero San Agustín no ha regresado desde ese momento. No ha regresado y tampoco, ahí se oían decir que ya estaba la plata, que ya estaban, ya habían visitado la calle, hasta hoy no se ve nada. Le tomaron fotografías y hasta videos también a la señora María Chichilco con ustedes. Y entonces... De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué es lo que da soberbia? ¿Cómo se siguen callando al pueblo? Se sigue callando al pueblo. La señora a veces hasta llora en las cámaras y dice que a mí me da tristeza y me da dolor de que estas comunidades están olvidadas, pero nosotros como gobierno vamos a apoyar a estas comunidades olvidadas. ¿Cómo es eso que hasta llora en los medios de comunicación social? Pues creímos que con lo que vino a plantear y vino a hablar, creíamos que era frase de buena intención, pero solamente vimos que eran promesas para engañar al pueblo, porque no se ha cumplido nada de lo que vino a prometer. Don José Alfredo Maravilla es fundador de Nuevas Ideas y lamenta que no se les tome en cuenta en proyectos que impacten sus comunidades, como el caso de intervenir esta vía de acceso. Pues sí, es que una cosa, una cosa es que ha comido en el campo junto con nosotros, pero que cuando llegan al poder se les olvida de dónde vienen, es que es el gran problema. Pues yo puedo hablarles desde el inicio de la guerra y conocer a grandes comandantes de que comieron con nosotros comiendo raíces, pero que al final no se cumplió nada de eso. El presidente Nayib Bukele incluso todos esos ensumos los toma en cuenta y por qué el presidente Nayib Bukele no les ha podido mejorar estas calles a ustedes. A lo mejor creo que aquí por San Agustín nunca se acercó el señor presidente, creo que nunca se acercó por acá. Entonces, para no ser bien preocupante, miren, aquí San Agustín es bastante grande, aquí les digo, completamente estamos olvidados, aquí estamos olvidados. ¿Y qué dice el presidente Nayib Bukele sobre San Agustín, pues? Sí que de San Agustín es lo que menos se menciona. Ustedes van a observar que salen haciendo obras en grandes ciudades, en grandes pueblos, hacen cosas para que esté la foto ahí donde entran los extranjeros, donde entran los, ¿cómo quiero decirle?, los turistas. Pero como en estas zonas no tienen turismo, aquí no se acerca nadie. ¿O sea que aquí vale más el extranjero que los mismos que cohabitan el país? Propiamente, propiamente. El presidente Nayib Bukele dijo que ya no iban a ser los mismos de siempre. Pero vuelvo a repetirle, vuelvo a repetirle. Es bien lamentable cuando San Agustín está como está desde hace un montón de años. Esta es una realidad que algunos callan, pero otros ponen el grito en el cielo y hacen conciencia al presidente Nayib Bukele que les ayude, junto a sus funcionarios públicos. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Guargueta.